En medio del río vive la niña, todos la llaman linda ve linda, solo en el barco vive la niña, todos la llaman linda ve linda, voy a buscarte linda ve linda, ¿dónde te encuentras linda ve linda? Quiero prenderte linda ve linda, toda mi vida linda ve linda, quiero estar siempre contigo ve linda, tenerte muy cerca linda ve linda, vivir en el río contigo ve linda, en ese barco linda ve linda, voy navegando linda ve linda, solo por verte linda ve linda, siempre que estemos linda ve linda, siempre muy juntos linda ve linda. En medio del río vive la niña, todos la llaman linda ve linda, solo en el barco vive la niña, todos la llaman linda ve linda, voy a buscarte linda ve linda, ¿dónde te encuentras linda ve linda? Quiero prenderte linda ve linda, toda mi vida linda ve linda, quiero estar siempre contigo ve linda, tenerte muy cerca linda ve linda, vivir en el río contigo ve linda, en ese barco linda ve linda, voy navegando linda ve linda, solo en el barco linda ve linda, siempre que estemos linda ve linda, siempre muy juntos linda ve linda.